En la información de hoy, terrible error de CR7 que le costaría caro. PSG borra una figura y tendrían una salida más. Real Madrid y Barcelona tienen el mismo problema. Con este más comenzamos Gambe News. CR7 habría cometido un terrible error y le costaría muy, pero muy caro. Y no hablamos de nada que tenga que ver con lo futbolístico. Se ha viralizado que CR7 utilizó espinilleras adidas en la derrota del Al Nacer contra Celta de Vigo. No sabemos si fue un error de los utileros o algo del propio Cristiano. Medios hacen eco del tema y aseguran que esto pone en riesgo su contrato por 10 años que tiene con Nike. A cambio de 170 millones de euros. La verdad, la verdad, no creemos que la marca estadounidense deje ir a su máxima figura. Tal vez lo que pueda pasar en este caso es que le pongan una multa. Una explicación y tan amigos como siempre. Gambeteros con mucha emoción les cuenta que hoy arrancó el Mundial Femenil que se juega en Australia y Nueva Zelanda. Y para nosotros es muy importante este Mundial. Así que les estaremos contando de las acciones puntualmente. Así que vamos al resumen del día. Vaya día para las anfitrionas. Se vivió historia pura. Nueva Zelanda debutó con triunfo sorprendiendo 1-0 Noruega con gol de Wikinson al minuto 48. Es el primer triunfo en Mundiales para esta selección que inicia con una sorpresa ante una de las escuadras más fuertes. Australia no se quiso quedar atrás y arrancó con todo, venciendo 1-0 a su similar de Irlanda. Steve Cutley de penal al minuto 52 anotó el del triunfo en un partido, la verdad, muy luchado, pero en el que ganaron las anfitrionas. También fue día de amistosos y siguen las goleadas a la orden del día. Milán venció 7-0 a Lume Zane. Atalanta derrotó 11-0 a representativa Val. Lazio 5-0 a Primorje. Napoli aplastó 6-1 a Anaune. Y en el amistoso del día, CR7 buscaba revancha con el Al Nacer después de ser goleados por el Celta. Ahora se enfrentaban al Benfica. Y una vez más el equipo del bicho se fue humillado y fueron aplastados 4-1 por el club portugués. Ángel Di María se estrenó con gol. Gonzalo Ramos hizo doblete y uno más fue de Chélderup. El gol del Al Nacer fue de Gannam. Mal y de malas para Cris que se fue sin gol y una vez más humillado. Aunque bueno, esto es apenas la pretemporada. El Real Madrid vive una situación similar a la que atraviesa Barcelona en la Liga. Y les explico qué es lo que está pasando. Madrid solo ha registrado uno de sus fichajes. Ante la Liga, solamente el turco Arda Golor está dando de alta e inscrito en la web oficial. Ni Bellingham, ni Fran García y tampoco Brahim Díaz están dados de alta. Un tema similar al que se enfrenta Barcelona que no ha inscrito sus fichajes por un tema de masa salarial. Ese no es el problema que tiene Madrid, que simplemente no ha completado el proceso de registro y por eso siguen sin aparecer. Arrancamos con las gambetitas de las noticias más rápidas del fútbol. Uno, el gran homenaje de Ney a Messi. Esos son amigos, esa es una verdadera amistad. Aunque hoy mismo Neymar espera una niña con Bruna, contó en una entrevista con KCTV que a su segundo hijo, el día que le llegue, le pondría a Lionel en honor a su gran amigo Lionel Messi. El homenaje más grande que alguien le puede hacer a un amigo. Para cuando ustedes le pongan a su hijo Humberto, por favor, me avisan para emocionarme más de lo que me emocioné con Ney. Dos, pleito de Joao Félix en pleno entrenamiento. Joao Félix sigue en el ojo del huracán. Las cosas están tensas con el portugués en el atleti. Y ahora se le vio medio discutir con su compañero Lemar. Le lanzó una toalla de mala manera, se encaran, se ve que se dicen de cosas. Sus compañeros medio se ríen y calman a Lemar, pero en todo momento se le ve cara de molestia a ambos. Joao Félix se le nota, no está a gusto en el equipo colchonero. Tres, problemas para Eto'o. El exjugador del Barcelona, Samuel Eto'o, está metido en una polémica bastante seria. Ahora, en su papel de presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, se han filtrado unas conversaciones en las que habla con el presidente del club, Victoria United, en donde le hacen la promesa de favorecerlo para ascender, mediando con los árbitros para que le dieran ayuditas. El escándalo está a todo lo que da en el país africano y se habla de que Eto'o sería destituido de su cargo. La nueva locura del PSG con tal de que se quede Mbappé. Ya superó la cordura, de verdad, es de locos y aquí te lo detallo. Asegura el medio Defensa Central que la nueva propuesta que prepara con Kylian es darle un contrato por 10 años. Así, tal cual, atarlo casi que de por vida. 10 años y mil millones de euros. Sería una locura de propuesta del París. 100 millones de sueldo por temporada. Nada más. Así de poquito. ¿Ven el error gambeteros? Si Mbappé le ha costado un mundo decidir si se quiere quedar un año más, le ponen 10 y pues parece que solo lo quieren ahuyentar. Peor aún es que el PSG lo amenazó de que firma o se va. Pero en un contrato así, así de loco, si es que se lo ponen oficialmente, se siente que solamente lo firmaría si pone como lo más importante el dinero. Algo que no creemos que sea la prioridad para Kylian. Él quiere trofeos. Ya les contaremos qué pasa con este loco tema. Mientras que la novela Mbappé sigue con todo. Luis Enrique sigue con la limpia en el plantel de PSG. Ahora el que borró es a Leandro Paredes, a quien no convocó para el amistoso de mañana. Y con esto le manda el mensaje fuerte y claro que el argentino no lo va a tomar en cuenta para seguir en París. Así que Paredes viene llegando de estar prestado en la Juventus. Se va a tener que poner a buscar equipo. El periodista Gaston Edoul afirma que lo más seguro es que se regresa a Italia en donde tendría ofertas de la Lazio y también de la Roma. Revela el medio Sky Sport que Liverpool se ha comenzado a mover y busca del fichaje de Marco Berratti. El italiano viene presionando por salir de París y ha llegado a interés de varios clubes a los que ahora se suma Liverpool, que quiere el reemplazo de Fabinho y Henderson que se les fueron a Arabia. Liverpool estaría listo para hacer una oferta formal al PSG por Berratti y abrir el camino de las negociaciones. Cuenta el medio Sport que en Sevilla ya le abrieron la puerta de salida a dos de sus grandes estrellas, todo por la necesidad que tienen de vender. Se trata del portero Bono y del goleador N-City, por los que el club sevillano espera que caigan una cantidad más o menos de 60 millones de euros por sus ventas. El primer paso a su eventual adiós es que no fueron tomados en cuenta para los amistosos que tendrán en Alemania. Ofertas hay y va a haber para ambos. ¿Será decisión de ellos su nuevo equipo o a quién le darán el sí? En entrevista a Bulrahman Bin Turki, quien es miembro de oro de la entidad saudita, que el club de Arabia Saudita, Al Shebab, está a nada de fichar a dos viejos deseos del Barcelona. Afirmó que ya hay ofertas millonarias para el Atlético de Madrid para fichar a Gianni Carrasco y también al delantero Álvaro Morata. Ambos en su momento sonaron con fuerza para ir al Barça, pero jamás se concretó. Ahora su destino podría estar en Medio Oriente. Este mismo personaje que tiene mucha influencia en el club aseguró que lo de Carrasco lo da por un hecho, ya que el jugador ya les ha expresado que quiere ir. Mientras que de Morata esperan respuesta, pero tendrán que competir por las ofertas que le han llegado al español desde Italia. Actualmente, Alexis Sánchez sigue sin equipo. No renovó con el Marsella y hasta ahora no ha definido en dónde seguir a su carrera. Tiene una oferta para seguir con el Marsella, pero también del Galatasaray de Arabia y del Gremio de Brasil. El medio del equipo ha revelado que Alexis tiene en mente como su principal opción llegar a un acuerdo que le convenza con el Marsella y seguir un año más con este equipo, en el que tomó un segundo aire en su carrera. El Aston Villa de la Premier sorprendió y amarró un fichajazo de 50 millones de euros. Confirma Fabricio Romano que lograron convencer al francés Moussa Diaby, figura del Eberkusen, para rechazar las ofertas que tenía desde Arabia e ir a la Premier con un equipo que quiere seguir siendo protagonista. Estas son malas noticias para CR7, porque el Al Nasser lleva rato negociando con Diaby, pero le convenció más el Aston Villa, que con 50 millones de euros lo llevará a Inglaterra. Según el medio portugués o Yogo, Nico no sería el único jugador de Barcelona que se iría al Porto. Afirman que también quieren ir con todo por Serginho Dest. El lateral derecho no entra en los planes de Xavi, así que se ve viable que los catalanes abran la puerta en las negociaciones para mandar en paquete a Serginho y Nico a los dragones portugueses. En el caso del estadounidense, Barcelona lo que buscaría sería una venta y no un préstamo como en el caso de Nico. Barcelona le robó talento a Piqué. Así es, gambeteros. Esto se debe a que anunciaron oficialmente la llegada del portero Marc Vidal al Barcelona Athletic a préstamo por un año. El portero llega procedente de la Andorra, el equipo de Piqué. Vidal ya fue oficializado y buscará ganarse un lugar en el equipo de Rafa Márquez. En más fichajes a futuro para el Barcelona, se anunció que también han fichado a Álvaro Pérez Trilli para el Barça Athletic. El jugador llega por 200.000 euros desde el Deportivo La Coruña y aunque va para las inferiores, el club le ve buen potencial como lateral por derecha y lo pondrían a entrenar con el primer equipo en algunas ocasiones para que se pueda mostrar con Xavi y en una de esas sorprender dando el salto con el equipo estelar. Cuenta el medio Sport que desde el Atlético de Madrid han tomado la decisión de que solamente escucharán ofertas del Barcelona por Joao Félix y no lo venderán o prestarán a ningún otro equipo. Y esto mucho tiene que ver con el hecho de que saben que Joao va a rechazar todo lo que le ponga a su gente Jorge Méndez que no sea del Barcelona, así que van empujando para que esto se dé. La condición del Atleti es que lo prestaría al Barcelona pero si se comprometen a pagar al 100% su salario y un costo de préstamo, que en total sería un gasto de 20 millones de euros, que pone a pensar al club catalán. Ellos quieren un préstamo sin obligación de compra. La motivación para negociar sería justo que el Atleti prácticamente le esté ofreciendo al Barça y lo que parecía un sueño lejano ahora toma forma como algo más realista. Aunque les decimos de una vez no está tan cercano, apenas iniciarán las negociaciones.